Bien, momento de últimas reflexiones, entonces. Doctor Cuesta, de todo lo que se ha dicho por aquí, me gustaría que usted pueda, bueno, de alguna manera, reforzar los aspectos que le parece, en nombre del sindicato médico, que es importante reforzar. Y sabiendo, y me imagina más lo difícil que es, porque obviamente le consta que hay una familia sufriendo. Es más, si fuera mi familia, si la fallecía fuera mi madre, o lo escucho, dígame a ver qué me puede decir. ¿Qué tiene para decir? Como empezamos, primero la preocupación por la paciente, por la familia y nuestra solidaridad con ellos. Otra cosa no podemos, más que asegurarle, que será tomado como cada una de las aventuras para poder mejorar y poder avanzar en mejorar la calidad. Con la colega, como lo declaramos también, nuestro apoyo incondicional a ella y a su familia, que también la están pasando bastante mal. Digamos, aceptamos, acatamos, no sé el término cuál es el correcto, pero la resolución judicial del procesamiento, y que se termine derimiendo la verdad y la justicia, discrepamos profundamente con el procesamiento con prisión. Con la prisión preventiva. Y deseamos que la colega esté en su casa lo antes posible. ¿Se van a pedir un cambio de modalidad? Bueno, nosotros creemos que eso está... Pero aunque sería prisión domiciliaria, por ejemplo, ¿no? Bueno, en eso están trabajando los abogados. Porque no, no, el estudio de ellos, sí, el estudio de ellos. Y desde esto, bueno, seguir viendo, trabajando, para que los temas de ustedes saltaron aquí, de responsabilidad, de error, de calidad... Sí, de proceso general, ¿no? Exactamente. Sigamos, por lo menos, haciendo el intento de que eso avance y mejore de manera significativa, sabiendo que probablemente nunca vamos a llegar y siempre, en algún lugar, en algún momento... Sí, siempre va a ser perfectible. Sí, y el error humano, lógicamente. Bien, no, me parece importante, ¿no?, que se aclararan todos esos aspectos, porque usted mismo hacía referencia que a veces uno queda preso de las palabras. Y, bueno... Y entonces hay que analizar esas palabras. Y que a veces uno, nosotros como sindicato, tenemos nuestra obligación también con nuestros socios y que eso, bueno, a veces desatan furias, demonios o contiendas que no son de nuestra tienda y que no pretenden a tener ninguna injerencia indebida en los poderes de este país. Simplemente dar nuestra opinión y dar nuestro, nuestro, bueno, apoyo a la goleja. Bien, doctor Alejandro Cuesta, Secretario Médico del SMU, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Y a ustedes, como siempre, por estar del otro lado.